Pero el anuncio que hoy circuló ya nacionalmente, y vengo a reiterar, es que ya empezamos el registro de 5 años a 11 a partir del jueves 16 de junio. Ustedes saben que es un registro para los niños y niñas de 5 a 11 años. Y hay que hacerlo en el sitio mivacuna.salud.gov.mx Dependiendo la voluntariedad de la gente a vacunar a sus hijos, se van a trazar las rutas de vacunación, que van a ser complementarias. Vamos a iniciar por municipio, seguramente a convocatoria expresa, pues a empezar el proceso de vacunación. Y como siempre vamos a contar con la anuencia de los padres como requisito básico, los tutores. Si no hay permiso de los padres, no podremos vacunar. ¿Cuál es la expectativa de vacunación en este sector? Bueno, la expectativa es que acudan a vacunarse todos los menores de manera preventiva. Yo subrayo que no es un sector de riesgo, no es una área vulnerable, excepto los que tengan comorbilidad. Pero no había vacuna para ellos, la vacuna Pfizer que va a llegar para ellos y la cual nos da fuerza ahorita ya en lanzar esta convocatoria. Es porque ya hay una presentación adecuada para esta edad y ya hay un contrato de 8 millones de vacunas que nos va a dar para atender a todos los que tienen esa edad y que acudan a vacunarse.